Es el equipo de cualquier disciplina que existe en toda la región que tiene mayores éxitos deportivos, 20 títulos de liga, 17 Copas de la Reina, con esta ya la cuarta Copa de Europa, es un palmarés importante y que no puede alcanzar ningún otro equipo, insisto, de cualquier otra disciplina de la región y eso lo han hecho gracias a su esfuerzo, a su perseverancia y por supuesto con la Universidad Católica que está apostando fuerte por el deporte desde hace ya unos años y cuando uno siembra y cultiva siempre recoge, eso siempre suele pasar. Y ahora lo importante es seguir estrechando nuestra colaboración en todo lo posible para que sigan cosechando esos éxitos y por supuesto para que se sigan mirando en su espejo, en ellas, muchas jóvenes que ven los principios y los valores del sacrificio y de la cultura del esfuerzo que es por la que apostamos en este gobierno. Para la región de Murcia es todo un orgullo poder contar con este equipo de chicas capaces de poder trasladar y llevar el nombre de la Costa Cálida de la región y de Cartagena en todo el mundo. Sabéis la apuesta del gobierno de la región de Murcia por llevar el deporte mucho más allá y estamos en la capital europea del deporte. Como ejemplo sirva que todos los campeonatos de la Federación Española de Tenis de Mesa se van a desarrollar este verano en Cartagena, por lo tanto ese apoyo al tenis de mesa unido a la referencia indiscutible de los programas de tecnificación y de alto rendimiento que también tenemos en el CAR de la región de Murcia y por lo tanto volcados con el deporte. Estamos muy contentos también por un doble motivo. Por una parte este club lo creó hace muchos años el presidente de la universidad aquí en Cartagena. Se desvinculó en cierta manera un poquillo de él por la vida, por los caminos que le llevaron pero luego al final volvió a él y le tiene un cariño tremendamente especial. Entonces el que el equipo haya podido ganar esta cuarta competición europea y que se le haya podido dedicar al IFEN y al presidente para nosotros es una gran alegría y poder seguir tantos años después con un equipo que yo creo que durante estos años ha dejado bien claro que es un equipo que marca tendencias por la cantidad de trofeos, por la cantidad de ligas, copas y competiciones europeas que ha conseguido. Por otra parte también este año es más especial que nunca porque al ser el 25 aniversario de la universidad pues también estamos organizando como universidad una serie de competiciones universitarias pero el que se consiga la competición europea y la Copa de la Reina y esperemos que la Liga, que también este domingo se juega a las semifinales pues la verdad es que es importantísimo para nosotros. Sí, pues este resultado es un grandísimo logro. Estamos muy contentas. Además, haber vivido la situación que tuvimos que vivir, las dificultades que tuvimos estamos muy contentas, muy felices y estamos centradas ya en la competición que nos queda que es la Liga de España, que este fin de semana jugamos en Barcelona a la ida de la semifinal.